Me conociste atorrante, travieso y aventurero Me llaman el mujeriego porque soy afortunado Las mujeres me persiguen, me tengo en encadezado Y no me cargo a muleto, ni hago pacto con el león ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sports Radio Día lunes 18 de noviembre, aquí estamos como siempre Para acompañarlos durante una hora con las noticias más importantes de póker Para el día de la fecha no te muevas Porque hoy la vamos a tener a nuestra licenciada como siempre La señorita Cecilia Romano Vamos a estar hablando de aquellos alimentos que nos bajan la inteligencia Te vas a sorprender Y también en una eventualidad la vamos a tener a la señorita Dana Gipsa Que el día viernes no va a poder asistir aquí al programa No obviamente porque creo que se casa el hermano Bueno o algunas cositas de esas Así que la vamos a tener en el día de la fecha Pero tenemos noticias obviamente para contarles Sobre todo del ámbito nacional Ya que se ha jugado este fin de semana Como ya sabíamos la Master Cup en el casino En hoteles y casinos del Río En su sede en Las Grutas Recordando que se ha realizado Una cantidad de clasificatorios increíbles En las diferentes sedes que están desparramadas En el sur de nuestro país Más precisamente en Río Negro Donde por un económico baín de 300 pesos Más un reenganche Más un adón en algunas ocasiones Frisados en otras Uno podía clasificar para la gran final Que se ha jugado este fin de semana en Las Grutas Hay que tener en cuenta que en Las Grutas también El valor de la entrada era de 5.000 pesos Y tenía reenganches también Así que se han sumado 50 plazas En diferencia del semestre anterior Así que hay que hablar de un nuevo campeón Y para sorpresa de todos Yo creo que ya no es sorpresa Sabemos que el póker tiene varianza Pero no la suerte Llegar una vez a un torneo se puede ganar Llegar dos veces ya claramente no es suerte Y estamos hablando que este torneo Ha quedado en manos de Matías Ruzzi A quien le mandamos un gran saludo Y las felicitaciones Que ya se ha asegurado ese asiento Para el año próximo ir a jugar El Latin American Poker Tour en Viña del Mar Como decíamos el señor Matías Ruzzi Se ha quedado con la Rio Master Cup en Las Grutas El viernes como anunciábamos Comenzó la segunda edición de la Rio Master Cup En Las Grutas El día uno arrancó en el horario de las 18 horas Con un field de 106 jugadores Y cuatro reentradas La jornada finalizaba ya por la madrugada Del sábado dejando en pie a 37 participantes Entre ellos los que han terminado con más fichas Era el señor Gastón Torralba Con 245.100 puntos en fichas Y Matías Ruzzi con 220.200 puntos El día uno B arrancó a las 12 del mediodía del sábado Y cerró las inscripciones en el tercer nivel Sumando otros 109 jugadores Y 17 reentry Haciendo un total de 236 inscripciones Y un pozo para repartir De 1.062.000 pesos Y al llegar a la mesa final El chip líder del centamen Tenían casi la mitad de las fichas en juego Y estamos hablando del flamante campeón Matías Ruzzi En esta mesa final también han llegado Martín Diumacan El señor Luis Garrido Ariel Martín Jorge Pérez Lucio Ruiz Gastón Torralba David Harina Emiliano Diez Y Horacio Josid Así fue que Matías Ruzzi Uno de los jugadores más ganadores En el poker argentino Pudo arrasar con la competencia Hasta llevarse el título tan deseado Y un premio de 265.500 pesos Del primer lugar Y David Harina con su segundo lugar Se aseguró Ambos se han asegurado Un asiento para la primera fecha Del Latin American Poker Tour Que se viene el próximo año En Viña del Mar En Chile También se ha jugado el Second Chance Y hay que felicitar al señor Pablo Bustelo Que ha embolsado 58.112 pesos Por su victoria Así que felicitaciones a toda la gente De Hoteles y Casinos del Río A la organización Porque realmente ha sido un festival Durante toda esta semana Vamos a estar viendo material Todavía no Bueno, no Obviamente que se tiene que editar Porque hoy han llegado los chicos Que han ido a cubrir Así que esta semana Vamos a estar viendo Notas a los organizadores Notas a la gente de la mesa final Y claramente a Matías Ruzzi Que es quien se ha quedado Con este gran torneo Que ha organizado Hoteles y Casinos del Río Felicitaciones A toda la gente De la organización De este gran torneo Bueno, por otra parte Se ha jugado la Madero Poker Hunters La Madero Cup Estamos hablando La de 6K Que era la última fecha Con la que finalizaba No solamente Esta serie de torneos Sino que también Iban a dar los puntos Para el ranking La semana pasada José Lesta le ponía Un broche de oro A la temporada 2013 De uno de los circuitos Más grandes del país La Madero Master Cup Y lo hacía con un arduo trabajo En una muy interesante Mesa final Pablo Toimila Que le mando Un gran abrazo Una gran persona Había llegado como líder En fichas Acompañado de grandes jugadores Y si se puede decir Amigos Adrián Testatonda Pablo Chacra Andrés Heklen Y José Lesta Luego Que Martín Piñeiro Intentara rápidamente Un doble lap Que lo sacara De la condición De Short Stack Pero que finalmente Lo dejaba eliminado Lo seguía el marplastense Andrés Heklen Que estaba luchando Contra Pablito Chacra Por el primer puesto Del ranking La primera emoción Fuerte de la noche Obviamente fue La definición esta Cuando Pablo Chacra Quedó En la mesa final Y obviamente Se consagraba De esta manera El que ha eliminado Andrés Heklen Como el jugador Del año De Madero De toda esta serie De eventos Por otra parte La acción no se ha detenido En ningún momento Y otros grandes nombres Se retiraban Del field Para darle lugar Al three handed Que tuvo como protagonistas Casi excluyentes A quienes terminarían Definiendo el tornillo Estamos hablando De Héctor Barúa Que ocuparía El tercer escalón Del podio Una leve ventaja Para el Ex ganador Del ranking De la Spring Cup Rosarina Estamos hablando De Pablo Toymil Que marcaría El inicio Del mano a mano Y con esta Se... A ver hay más? No está bien Ah no perdón Sigue El flop Trajo 5-6 Rey Dándole emoción A este duelo Para que en el turn Aparezca un 10 Y le dé la ventaja A Pablo Toymil Pero A pedido del señor Lesta El dealer Le mostró un as En el River Y se consagró Como campeón De esta gran final De la sexta y última etapa De la Madero Master Cup Hunters Lesta por este triunfo Se hizo acreedor De un jugoso premio De 367.200 pesos Mientras tanto Pablo Toymil Ha embolsado 221.850 pesos Por su performance Así que felicitaciones A... Bueno Pablo Toymil Obviamente por su segundo puesto A el señor José Lesta Que viene teniendo Unos años excelentes Ya lo venimos hablando Desde el año anterior Y también a Pablito Chacra Por consagrarse Como el jugador Del año De la Madero Hunters Cup Que estamos hablando De la Madero Master Cup Que organiza El casino de Puerto Madero Todavía queda La fecha Del circuito argentino De póker Que se viene El primer fin de semana De diciembre Si no me equivoco Se va a estar jugando En Rosario En City Center Y ahí también Están jugando Por un ranking Que eso lo vamos A estar actualizando En estas semanas Que quedan previo A la gran final Que se viene Del circuito argentino De póker Pero tenemos que Dar vuelta a la página Y hablar del póker online Porque también Se ha consagrado Un reconocido jugador De nuestro circuito Estamos hablando De Ramiro Petrone En esta serie de eventos Que organiza Póker Stars Estamos hablando De los Micro Millions El Mar Platense Ha superado Un field Wow De 48.694 jugadores Y ha cobrado Algo más De 30.000 dólares Cuando uno Se inscribe En un torneo Así Sabe Que es más fácil Que lo parta Un rayo Un día soleado Sin embargo La oportunidad De jugar un torneo Con un buy-in De solo 11 dólares Y una bolsa De premios De 486.940 dólares No se presenta Todos los días Por eso es que el evento Número 32 De los Micro Millions De Poker Stars O uno de los torneos Que han jugado 48.694 personas Este domingo El torneo comienza A las 3 y media De la tarde Hora de Argentina Y terminó exactamente A las 3 menos 10 De la madrugada En ese momento Ramiro Que tiene su nick Que es Ramastar 88 petrone Pagó el jugado De Murray 3004 Sobre un board De 10 6 4 7 Y dama El irlandés Se presentó Con 4.5 Y que no Superaron Al 10.4 Que tenía El argentino Quien recibió El pozo De apenas 84.039.936 Fichas Que le dio la victoria Y el título De 30.526 dólares Ya que había un hecho Habían realizado un deal Entre los últimos 3 jugadores Así que Felicitaciones A Ramiro Petrone A toda la armada argentina Que siempre nos hacen quedar También en el póker mundial Estamos hablando Del póker online Y obviamente Creo que va a ser Un título para el recuerdo Teniendo en cuenta Que casi 50.000 personas Y el mejor ha sido argentino Así que felicitaciones A todos los ganadores Que han tenido El póker Que ha dado el póker Este fin de semana Nosotros vamos a ir a una pausa Y en el próximo bloque La tenemos a la señorita Cecilia Romano Aquí sentada Nuestra licenciada En nutrición No te muevas Ya volvemos con más Pókers por Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!